¡Hola Mundo Mundial! Bienvenidos a su canal El Mundo de Estrella, reciban un cordial saludo de su amiga y servidora Estrella Celeste. Ya estamos por acá de vuelta con toda la actitud y toda la buena vibra, espero se encuentren de lo mejor. Y el día de hoy, como estamos con esta regreso a clases, les traigo tipos de alumnas el primer día de clases. Esperando que se diviertan muchísimo y se la pasen genial. Pero antes de comenzar, les invito a compartir, darle like y suscribirse a este canal para que cada día seamos mucho, pero mucho más. Así que, ¡comenzamos! Y empezamos con la que se arregla demasiado. ¡Ay, no puede ser! ¡Todo se me anda cayendo! ¡Uy! ¡Uy, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! ¿Me falta el maquillaje? ¿Me faltan las cejas? A ver, a ver. ¿Ya estás lista? ¡Ay, no, no! Es que me faltan las cejas, me falta... ¡Ay, no! Es que todo se me anda cayendo. Pero, ¿para qué te arreglas tanto? ¡Ay, más que tú! ¡Es súper tibia la primera día de... ¡Ay, no! Ya se me quebró mi espejo. ¡Ay! ¡Ay! Creo que voy a llegar tarde. ¡No, no, 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 no! Voy a llegar muy tarde hoy. Es que quería ir guapa para el primer día de clases. Pues, mira nomás qué tiradero hiciste. ¡Muévete! La chica fresa del salón. ¡Ay, no puede ser! ¡Un año más en esta escuelucha! ¡Uy! ¡Ay, yo no sé por qué voy a traer a esta escuelucha! Toda la no me toma en una escuela más prestigiada. ¡Ay, hola amiga! ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Hola! Mira, si traes tus manitas oliendo tacos y aceitito, ni me toques, ¿eh? Porque, mira, mi ropa está nuevecita y pues no me vas a ensuciar. ¡Ay, no amiga! Es un hombre bien, sientes que si vas a querer taquitos dorados de los que está vendiendo mi mamá. O sea, ¿qué te pasa? Yo no como esas cosas. Yo traje mi fruta y mi pan integrado, ¿ok? ¡Ay! ¿Dónde me va a tocar sentarme este año? ¡Ay! ¡Ay, me voy a sentar acá junto a la ventana porque hay chavos que huelen horrendo! ¡Ay, no! Aquí huele pura garnacha. ¡Ay! ¡Qué oso! Otro año más en esta escuelucha, pero bueno, espero pronto que mi papi me mande a estudiar a Italia. ¡Ay, no! La que llega presumiendo sus vacaciones. ¡Hola, amiga! ¿Cómo estás? ¡Ay, hola, hola! ¡Súper, súper, súper, mega bien! Mira, mira, te traje unas cuantas cosas. Espérate, espérate, mira. Este, pues, ¿qué tanto traes ahí? Ay, pues, todo lo que me compré en mis vacaciones porque, mira, este año me tocó que me llevaran a Japón. Allá me la pasé casi todo un mes. De regreso nos fuimos a Cancún. Mira, mira. Y después, pues, nos fuimos a... A... ¿Cómo se llama? Ah, sí, ya me acordé. Después nos fuimos a Estados Unidos. Nos fuimos a Nueva York y traje esta mochila súper padrísima. Ay, amiga, qué bárbara. ¿Quién como tú que te paseaste tanto en vacaciones? No, yo me la pasé ayudando a mi mamá en la casa. Y me la pasé... Bueno, pues, me la pasé con mi tía. Vendiendo tacos. Esas fueron mis súper vacaciones. Me hubieras llevado contigo. Ah, pues, para el próximo año, amiga. Para el próximo. Pero, espera, me voy a seguir repartiendo los regalos porque sí traje muchas cosas de mis vacaciones. Ahorita te veo. El primer día de la del preescolar. Ándale, hija, te vas a quedar aquí. Es que no quiero, mamá, porque tengo mucho mello. No te va a pasar nada, ándale. No, no, no quiero quedar aquí, no. Es que te vas a dejar el sol y luego me vas a abandonar. Por favor, no me dejes. Señora, ¿es hora de que se retire y deje aquí a Daniela? Sí, maestra, claro que sí. Ándale, quédate aquí. No, es que me da mucho miedo. Quédate y te traigo dos paletas. No, 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 no quiero, no. A ver, ven. Ven, Dani. Vamos a ir a pintar. Nadie, ¿te quedas aquí? Si no te quedas, no te voy a traer paletas. Oíste. Está bien, pero, pero, no te vayas todavía, no te vayas, no te vayas. No, hay muchos niños para que juegues. No, es que me da mucho miedo, mamá. Es que, es que, es que, es que, que tal que la maestra me le gaña. Y, que tal que, 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 que. No, 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 no quiero, no quiero. Uy. Me voy a quedar solo unos minutos. Uy, sí. Está bien. Voy a jugar. Cuando te piden, que te presentes. Ok, chicos, yo soy la maestra María Alejandra Castañeda del Valle. Voy a ser su maestra de física elemental. Y, de una vez les digo, soy muy regañona. Me gusta dejar muchísima tarea. Me gusta el cine. Me gusta la música. Leer muchísimo. Chismear un poquillo en las redes. Entonces, soy vegana. Y, bueno, con esto es mi presentación. Ahora les voy a pedir a cada uno de ustedes que se vayan presentando. Empiezo con la fila de acá del lado de la puerta. A ver, tú, tú, la que estés ahí maquillándote, por favor, guarda todo eso y preséntate. Porque en la escuela no se viene a monear, no se viene a dar de coqueta, se viene a estudiar. Así que, haz el favor de guardar ese metriaje. No quieres que te lo quiten y preséntate. Y ponte de pie, por favor. ¡Ush! ¡Hungle vieja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí, maestra! ¡Ya, ya voy! ¡Ay! Voy a tener que guardar mis cosméticos. ¡Ay, yo que apenas me iba a terminar de poner aquí mi rimel! ¡Ah! Eh, ah, sí, sí. Hola. Buenos días a todos. Mi nombre es Talía. Este, me gusta mucho maquillarme. Me encanta la belleza. Me gusta modelar. Eh, pues estoy estudiando porque mis papás me mandan. Porque si por mí fuera, estuviera en una escuela de modelaje y de ballet. Y pues, no me gusta estudiar. Ni me gusta venir a la escuela. Vengo porque me obligan. Gracias. Buenos días. Siguiente, por favor. Yo, 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 yo. Yo luego me presento. Es que yo soy nueva en este país, ¿viste? Entonces, yo no sé cómo es la cosa aquí en México. ¿Preséntese? Ay, ya, está bien. Yo me llamo... Ana Sofía. Y yo vengo de Argentina. Soy porteña, ¿viste? Pero como yo no entiendo nada, ya más tarde les cuento un poquillo más de mí. Así que, gracias. Y ya por último, y no menos importante, la que come en clases. Ay, Dios, ¿qué hambre tengo? No, no, no. Ay, no, no. No puedo desistir. A ver. ¿Qué hambre tengo? ¿Qué hambre tengo de apuntar los problemas? A ver. ¿Qué está pasando ahí atrás? ¿Quién está comiendo? Ah, no, o sea, nadie. Es que... No, no. Ya casi terminé de apuntar los problemas. ¿Ya casi? Este... Sí, sí, ya casi. Sí, tú estás comiendo. Dame eso para acá. Anda, sí. Si no como, me puedo desmayarme. Miren, miren. Me voy a poner mal. Miren. Empieza a... Va a faltar el aire. Va a faltar el aire. Si no, ¿cómo me puedo poner muy mal? Muy mal. Así que... Necesito comer. Por favor, por favor, no me quité mi noche. Por favor, por favor. Guárdalo. Primer día de clase si ya estás comiendo. Termina sus problemas. Sí, maestra. Ya voy, pero... Nada más es de aquí tomar. Nada más, nada más. Porque si no, me puede bajar la presión. Por favor, por favor, por favor. Me lo suplico. Miren. Me está... Ay, no, 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 no. No quiero que te desmayes. Está bien. Solo uno más. Uno más. Pero salte afuera a comértelo. ¿Oíste? Sí, maestra. Como usted diga. Ay. Qué ingenua. Se la creyó. ¿Se espera que lo único que quiero es escaparme de la clase? Pero bueno, será que me salve. Adiós, clase. Ay, por fin aquí afuera. Libertad. Bueno, amigos y amigas. Hemos llegado al final de este video. Espero que se hayan divertido tanto como yo me divertí por acá. Deparando todo esto con mucho cariño para todos y cada uno de ustedes. Les deseo lo mejor de lo mejor. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Ya se la saben, por acá andamos con toda la actitud y la energía. Saluditos en esta ocasión para todos y cada uno de ustedes en general. Ya se la saben, la temática de los saludos sigue en pie. Pero bueno, esta vez me dirijo a todos en general. Un abrazo. Deseando que se encuentren de lo mejor. Yo me despido. Hasta la próxima. Chao.